muy grande, que cuando suena la hora en las alarmas y estos muñecitos de arriba empiezan a bailar y los músicos a simular que tocan y por la parte de atrás hay esta etiqueta, en el lado que pone el número 3 excelentísimo Conde de Güey y el Conde de Asalto 9 aquí había la hipótesis de que, bueno, no os explico la historia Conde Güey, él es el propietario del Palacio de Pedralbes los gorgones no tienen sede oficial en Barcelona porque el antiguo Palacio Real se quemó cuando empezaban en la de Palau se quemó no tenían y Conde Güey, generosidad o no, es que no les dice, os doy el Palacio de Pedralbes y los jardines que lo rodean para que os hagáis el nuevo Palacio Real eso lo hacen en el 18, en 1918 y duran las obras hasta el 24 la hipótesis que tenemos es que en el año 22 esos dos instrumentos que estaban en la Corte de Madrid viajan a Barcelona para mueblar el nuevo Palacio Real hay esta etiqueta en el cuerpo superior del armario y otra en el cuerpo inferior, que pone el número 4 nos faltaría el bulto 1 y el bulto 2 del transporte si los dos instrumentos siempre han ido juntos, este es un armario de dos cuerpos y el órgano de manubrio también son dos cuerpos es fácil y bastante creíble pensar que el bulto 1 y el bulto 2 fueran el órgano de manubrio y por qué pensamos que este sí que vino y tal si os fijáis en la etiqueta hay como un sello en ese lado, se ve muy poco pero hay un sello ampliado y tampoco se ve muy bien en la parte central pone 19 de diciembre de 1922 son unos instrumentos que viajan de Madrid al conde Güey, al palacio, a la Güey calle Noura de la Rambla para que formen parte del mobiliario del nuevo Palacio Real de Pedrales y por qué va Güey porque Güey era el propietario de Pedrales eran amigos con los reyes, no tenían donde viajar y le dejamos a él para que se trasladen o sea, la hipótesis de trabajo es que el órgano de manubrio y el reloj viajan juntos a Barcelona del 22 paso del tiempo ya otra manera de lo que hemos dicho antes es el repertorio musical que hay dentro en el registro 35 hay unas músicas emblemáticas como Diosguardo Rey, como el Manglú hay esta música en el punto 2, veis el desertor Diosguardo Rey y Manglú es el himno británico y el Manglú es una burla a los británicos si fuera de Carlos III que es el que está siglado el mueble, sería muy raro porque en esa época estaba en guerra con Inglaterra sería muy raro que cuando te sonara la música el día de la fuerza y sonara la música le sonara el himno del enemigo y a nivel protocolario era menos raro ver una burla con quien estás en guerra y además el desertor, el escénico se estrenó en 1800 o sea, probablemente los cilindros están adaptados a la música de Carlos IV en el repertorio del 36 que es un reloj estilo imperio más típico de la época de Fernando VII está, se lee muy poco pero la primera canción es La niña bonita que es La constitución de Cádiz como se conoce La pepa o La niña bonita se conoce La constitución de Cádiz y el de abajo de La niña bonita es el himno de Riego Fernando VII difícilmente tendría ahí la música o el himno español de su cultivo el que le hizo jurar La constitución de Cádiz aunque él no quería en el bienio liberal y también es curioso que pedimos la datación hacia los vecinos del Museo del Diseño al departamento de colección de Cádiz y Mola pedimos que nos dijeran los muñequitos estos los vestidos que tienen de qué época son y nos dijeron 1820-1822 o un bienio liberal justo como decimos es muy raro que Fernando VII cuando le sonara la hora de ir a tomar o lo que fuera de que le sonara la alarma le sonaran también estos esos himnos el mueble sí que está documentado en una época probablemente esto en 1800-1822 la época los cilindros son posteriores y prácticamente a cabo la datación de los de los instrumentos también viene por el autor en el caso del rebordano en un manubrio hay una placa con el Diego Evans eso explicaros que está activo entre el 1790 y 1810 más o menos en España Diego Evans es James Evans en un gremio de relojeros una fábrica de relojes inglesa muy importante que tenía comercio con España hay distintos diarios que los sitúan en esta época era como si ahora nosotros tuviéramos un Rolex salen o flipate una bestia de estas de reloj salen en la hemerioteca de la época con anuncios de he perdido mi Diego Evans le hablen en cuenta nosotros lo haríamos si tuviéramos un reloj de ese nivel incluso hay artículos mucho más 100 años más tarde en el 1992 que recuerdan los buenos relojes que eran hace 100 años era un constructor que solo se podían permitir en todo caso la corte que le hicieran o la alta publicidad que le hicieran entre relojes y el trabajo también nos ha permitido doblar la autoría del instrumento en uno de los cilindros de esta inscripción que habla de Nicolás Jandel de París Mepécit el maestro profesor de música vive en el calle de la prueba vieja así en el barco a ese señor que aún no lo conocíamos a la investigación lo hemos situado justo acabado la revolución francesa los que lo detuvieron lo liberaron en el era de Mirecourt gran sitio de constructores de órganos de 8 metros de cuerda en Francia supongo que por la situación del país decidió había estado preso decidió bajar a las paradas de España y lo situamos en distintas calles de Madrid cerca del Palacio Nacional entre el 1802 y el 1809 hasta el 19 no sabemos ya nada más solo lo situamos en Toulouse de Inglodó y ya estuvo activo hasta los 40 y bueno el estado de investigación es este mueble del 1662 dedicado a Carlos III que entra en el 32 y ha estado adaptado a la música de Carlos IV y hasta ahí lo siento me sabe mal Manel y me sabe mal también por nosotros porque una investigación como esta no se ve cada día y hostia igual como he dicho que me gusta mucho que haya investigaciones como la de Víctor también me gusta muchísimo que haya investigaciones multidisciplinares como esta que estás haciendo al museo felicitad esforzad y haces moltes más continuamos con Abraham con Abraham Padilla que es musicólogo director de orquesta y compositor mejor que os explique el tema que está trabajando de litófonos sí quien es ha dejado el exavio para él a ver vale ya está se va a chaval vale vas a negros si pero hay disculpa no y está no y está no y está Gracias. 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 ATTA. D burst. D mane anteputada. Texte-lo. Bueno, nos vemos. un poco más rápido de lo que había pensado inicialmente, para enfocarme probablemente un poquito más en la parte sonora y fiscal. Esto es algo muy personalísimo y muy breve. Yo, como digo, vengo de Perú, Lima está al medio, no sé si no se ve, no se ve. Bueno, pero Lima está al medio y al medio de Lima está, que es la capital del Perú, por supuesto, está el río Lima, que se conoce como el río Hablador. De hecho, el río Lima es lo que probablemente le da el nombre a la ciudad de Lima. Es como un mal decir, Lima, Lima. Y un poco entrando hacia la cerra, a 40 kilómetros del centro de Lima, pero dentro de la ciudad, todavía de Lima, está la localidad de Chocica, donde yo viví mi infancia. Y yo vivía justamente ahí al pie del río. Es un antecedente simplemente para, digamos, contextualizar un poquito también el hecho del sonido de la piedra muy presente, digamos, en mi trabajo. Ya después, poco a poco, en la investigación de las cosas, aquí tenemos Machu Picchu. A la derecha está Chavina Huanta, que es una fortaleza también de piedra. A la izquierda abajo está la ciudad de La Caral, que tiene 17 pirámides ocultas, con 5.000 años de antigüedad. A su derecha, al centro, abajo, está la fortaleza Saxaguamán, en Cusco. Y a la derecha inferior está, digamos, Vilcahuayn, que era un lugar religioso, cuya particularidad es que todo es piedra, porque los otros lugares no tienen los techos de piedra, pero Vilcahuayn sí, tiene unos bloques así como de 4 metros por 4, así que son techos. Y entonces, todo es piedra. Y yo hice allá un trabajo de tocar, grabar y utilizar la piedra, pero también hay como resonancia allá adentro. Entonces, por eso lo pongo como antecedente muy rápido. Ya, ¿de qué se trata este trabajo? Yo he trabajado mucho tiempo con piedras, por esta razón, que he sido unido del río permanentemente en mi infancia. Mis abuelos todavía tenían su casa allá, que ya me hicieron. Entonces, yo trabajé con apretamiento musical en educación para niños, investigando instrumentos del norte y del norte del Perú, que eran piedras. Todos instrumentos que no son piedras como esta, que son piedras bastante silvestres, sino instrumentos un poco trabajados, ¿no? Después fui convocado a hacer un curso de dirección, primero que se hacía, de dirección a los miembros de la banda de la Fuerza Aérea del Perú. Y me encontré con algunas dificultades que las salvé, recordando y retomando este tema de las piedras. A partir de ahí, entonces, nació un poquito esto. Y ya, aquí están los muchachos, están con su uniforme de la Fuerza Aérea del Perú. Es un músico, sí, es un músico de la banda, ¿no? Entonces, esta es una extensión de ese curso. Y inicialmente, el primer día me di cuenta de que tenía muchas dificultades técnicas de lectura, de las lecturas contemporáneas. Y el curso no era de instrumentos, sino de dirección. Y entonces, esa limitación teníamos que salvarla y era imposible que en los tres, cuatro meses que estaba programado el curso, pudieran dirigir eficientemente y a la vez pudieran tocar los instrumentos eficientemente porque ellos mismos eran la banda cuando se tocaba. Entonces, les pedí que traigan unas piedras, les di algunas pautas. Y pensaban que era para que hagan fuerza para sacar este músculo, ¿no? Pero, en realidad, fue para introducir como elemento principal en la dirección el hecho de conectarnos con el sonido, como la materia fundamental. Y el sonido como producto de una fuerza interior correspondiente a una energía interior. Y entonces, al momento de, bueno, como músicos lo sabemos nosotros, al momento que uno hace la fuerza, estamos poniendo una fuerza vital nuestra y muy directa. Si bien hacer esto es muy sencillo, tocarlo como un instrumento para hacer una música un poco más compleja ya requiere un poco más trabajo, pero por no ser un punto de partida bastante más asequible que tocar los saxofones, las sorpetas, los tromones, todas las cosas al nivel que se necesitaba para el curso de dirección. Y eso es un tema largo que no voy a entrar por ahí, pero cuando terminó el curso, nos quedamos, ¿no? Como estábamos en la fuerza aérea y teníamos acceso a todas las cosas, pues andábamos tocando todo lo que había. Helicópteros, aviones, misiles, camiones, cosas abandonadas, cosas nuevas, esto que ven ahí, bueno, este no es, pero también nos metimos al avión presidencial, etc. Y esto era muy, muy curioso porque el grupo comenzó a hacer una investigación sonora como herramienta para conectarse justamente con el sonido, con presión de las personas, ¿no? Desde el punto de vista como primer paso para poder dirigir a otros a que hagan eso. Uno dirige y a los otros que pongan su energía a conformarse, ¿no? Y entonces esa fue la idea. Y realmente, bueno, fue muy entretenido, muy interesante. Y entonces salieron de ahí, hasta terminar el curso, dos grupos, en realidad. Un grupo que nos quedamos como las piedras, que eran las mismas personas, pero ya no dentro del curso. Y otro que se llamó Orquesta Experimental del Perú, donde aparte de piedras tocábamos todo tipo de objetos, además de instrumentos tradicionales, charambos, que eran otras cosas. Y, bueno, y entonces siguieron un poco caminos paralelos, ¿no? Ah, bueno, perdón, algo importante. Y ya al margen de la fuerza E, es decir, estamos en mi casa, ya todo no tenía que ver. O sea, estos chicos quedaron solamente enganchados con este proyecto y, pues, nos fuimos muy de largo, ¿no? Entonces, empezó en el 2007, con algunos antecedentes en el libro, pero en el 2007 ya se coajó esto, se prolongó 10 años continuos y después ha continuado un poco más. Yo ahora estoy viviendo en España y no están funcionando, pero mantenemos contacto y hay algunos proyectos pendientes. Este conjunto recibió el nombre de Ensamble Contemporáneo de Piedrasur, porque la música casi ya era contemporánea y ya subió un poco después cuando veamos los instrumentos que tienen una sintaxis, o sea, que producen, provocan una sintaxis diferente, evidentemente, un piano, otra cosa. Entonces, este, ya, me pasó rápido. El conjunto se amenazaba en varios festivales, con la Simponía Internacional, y, bueno, y etcétera, ¿no? Fue caminando bastante, bastante. Yo como conductor compuse todas estas cosas porque los muchachos no era su tarea, este, y todo está escrito y la notación, que ahora veremos un poquito de esto, va todo mutando mucho. Empezó como dibujos sumamente raros, tratando de representar los movimientos de las piedras, este, y, ya lo veremos en un instante, este, mutó después de varias vueltas a lo más sencillo, ¿no? O sea, tratar de poner el pentagrama y poner todo dentro del pentagrama y poner todo ahí, y ahora veremos por qué, ¿no? Este, aquí yo, esto lo voy a hacer muy rápido, pero no quiero dejar de hacerlo. Yo puse acá unas definiciones que les he puesto así arbitrarias, simplemente porque no son exhaustivas y porque me sirven para un poco sustentar lo que viene después, nada más, no porque pretenda definir nada especialmente, ¿no? Porque sé que son parciales. El sonido musical como objetivación del mundo interior, que es lo que tratábamos de ver con los muchachos, este, y que se trabajó durante mucho tiempo, además con mucho trabajo de improvisación, investigación, y como hemos visto, con muchos otros instrumentos y objetos o no, ¿no? Este, el instrumento como un objeto que tiene que ser humanamente activado. Seguramente hay muchas formas de ver esto, pero la definición que me sirve a mí, me sirve para orientar este trabajo, tiene que ver con que el ser humano tomó un objeto y producto de su acción es que se convierte en instrumentos. Lo mismo creo que pasa con un piano, que lo toco, mientras no lo toque, puede ser distado, aunque tiene una potencialidad, por supuesto, bastante mayor, pero hasta que el ser humano no lo activa, esa potencialidad, pues, como digo acá, es un anhelo de vibración, ¿no? Bueno, algo sobre la composición, porque estas obras, pues, son un poco curiosas. Este, esto lo voy a leer porque yo creo que componer, aquí dice, ¿no? Significa hacer desplegar los elementos objetivos fenomenológicos que tiene la música mediante procesos técnicos, planteamiento, por supuesto, personalísimo, pero orientados en base a posturas éticas, referencias estéticas y posicionamiento del rol del artista en la sociedad. Muy brevemente yo puedo decir que como estos eran músicos de banda, y la música de banda en el club en esa época no tenía el desarrollo que hoy día tiene, y no tenía tampoco lo que tenía en otra parte del mundo, que no tenía ningún curso, está totalmente abandonado, de capacitaciones, etcétera, etcétera, por lo cual este curso se hacía doblemente o triplemente importante para cambiar un poco por esta situación. Y por eso hablo de posturas éticas y de posicionamiento de uno en la sociedad cuando uno ve que lo que está haciendo puede tener un cambio. Y tenía algunos profesores conservatorios que iban a algunos cursos previos a la dirección, porque la dirección era la combinación de tres años de cursos, que me dijeron, ¿para qué vas? Y son músicos de banda. No va a sonar mejor eso. Y entonces eso obviamente nos motivó mucho a seguir esto. Los procesos de transformación siguen en la composición de los elementos, yo creo que los elementos se desarrollan. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tener un elemento que es algo así, ¿no? Y entonces este elemento ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla igual que el tatatatán de vetores, ¿no? Es decir, que los elementos se van desarrollando. Y según sus categorías. Eso nos da la posibilidad de tener una sintaxis bastante diferente en este caso, porque me adelanto un poquito, voy a hacer escuchar algo, que creo que tenemos para nosotros. Que cuando tenemos cosas como esta, ¿no? Y simultáneamente tenemos a otros tocando algo así, ¿no? O un montón de otras cosas. Se va generando de por sí texturas diferentes a las que estamos acostumbrados y por lo tanto el inicio de frase, estas ideas de forma, pues cambian, ¿no? Cambian. Y para que ellos que son músicos adquirieran un poco de esa mentalidad también había que hacer mucho trabajo de introducción, de improvisación, de experimentación, ¿no? Entonces por eso ahí lo ven ahí dentro de un avión. Esto es una quejada de burro lo que están tocando, lo que se ve ahí. Bueno. La forma musical, y esto lo trabajamos mucho con ellos porque hay que decir que no era que pongamos a jugar tocando piedras, lo que quisiera, pero que era todo siempre con un contenido bastante más denso. Y eso tenía que ver con qué cosas de la forma musical, cuáles son objetos sonoros, cómo son los planos, etcétera. Y hacer todo eso con piedras comenzó a ser un reto. Entonces, ¿por qué después de tantos años yo sigo trabajando con piedras así que en un poco de la calle? No porque no tengan ningún, o sea, ningún interés que lo tuve en su momento de agarrar y taladrar y hacer cosas aquí, sino porque todavía no he agotado todas las posibilidades de la piedra en su estado natural. Y entonces, como de todo lo que estoy yo, me parece que todavía hay una tarea pendiente. Ya escribo como unos 60 efectos de honor, no todos los voy a hablar ahora, pero diferentes de cómo se hace con piedras, tamaños, una anotación, etcétera, etcétera. Y me parece que ahí todavía nos falta tiempo. Entonces, bueno, habrá otros y hay ya mucha gente que está interviniendo las piedras, etcétera. Bueno, me salto de esto para no unirlo con esta parte. Pero lo que voy es que ellos, de alguna manera, tenían esta conciencia de la categoría de los elementos, de la categoría del discurso y de otras categorías complementarias que me las voy a soltar porque todos las conocen más o menos y ya. Lo que voy es que la intervención de cada uno de los sonidos es en cada una de las categorías conscientes. Y esa transformación permite tener un control de lo que está pasando. Entonces, no es solamente un montón de gente tocando cosas, sino que cada uno está operando sobre la categoría expresiva, a la vez de la tímbrica, a la melódica, porque, claro, podemos hacer algunos de los orales, ¿no? De estas maneras, o sea, un globo. Más o menos podemos hacer con cada piedra dos octavas, entre comillas, no afinadas, digamos, pero nos da una capacidad mental. ¿Esto qué cosa es? Pues son ejercicios de preparación para la interpretación y la dirección. Todos, en un grupo, se sostienen en el otro, ¿no? Y entonces salíamos a cada rato por ahí a la base de los aviones o en otras partes a hacer una serie de ejercicios de yo, hay cosas para que todos se sostengan y nadie se podía hacer. Entonces, yo iba malamente y los empujaba, y todos tenían que agarrarse y después salían a morir. Esa conciencia es fácilmente trasladable después a uno como instrumentista del grupo. En este caso, ellos no tenían una formación muy amplia anteriormente, y me interesaba, ¿no? Y ahora, el conjunto, tengo que avanzar rápido, más o menos son entre diez y quince, siempre fueron. Tenían sus estuches, grandes, chiquitos, unos atribles para poner las piedras, piedras picolos, chiquitas, unas piedras con trabajo inmensas, por la gama. Se tocan de muchas maneras, voy a adelantar, ¿no? Están clasificadas por tamaño, por forma y material. Básicamente, trabajamos con granitos que duran más y no se cortan. Las de cuarto son más brillantes, pero duran menos y se van deshaciendo, etc. Y permanentemente hacemos las cosas de ir a la playa, buscar piedras, etc. Exacto eso. Esto nunca termina como les decía. Este es un reglamento de partituras. Ya podemos repetir lo que ya he dicho. Obviamente se tocan una contra otra, siempre son dos como mínimo. Y hay partituras que están todo escritos y hay otras que no, que tienen notación contemporánea que permite hacer otras cosas, ¿no? Se puede modificar la altura, como les decía recién. Se utiliza la cámara resonancia de la mano. Si uno aprieta un poco más, cambia. Si uno va al borde, cambia. Este, me salto esto para no... Las piedras típicas no son estas. Este de Aranjuez, este de la casamitía. Si no son estas más redondas, pero todas sirven. Este, finalmente llegué a esto. O sea, la notación por defecto es esta negra al medio. Es el golpe de rebote que es cuando uno rebota. El número de lacitos indica la velocidad de giro. Este, hay otro golpe que no se rebote, que es un golpe de nutro, que es así, ¿no? Es diferente de este. Y según la piedra, cambia. También se puede hacer con la boca. Un circulito abierto y la boca más abierta. El circulito negro, la boca un poco cerrada. Nunca totalmente cerrada, si no, no sirve. Y la posición de la mano, y el dedo, como que uno apriete esto, cambia un poco. Esta es un punto un poco de la situación. Este, y con la boca abierta, y cerrada también se puede hacer esto. Este, y con la boca abierta, y cerrada también se puede hacer esto. Cuando hay 10 haciendo esto, es muy interesante. Este, puede ser una mano, con las dos manos. Ya, y aquí está escrito, así lo hago, no sé si se alcanza a ver. Sí, ¿no? Están las piedras, los P1, P2, P3, P4, son los instrumentistas. Aquí son 10. Arriba hay un calinete. Aquí, aquí está la parte 8. Ya, ahí se ve. Sí. Y entonces, al medio, es la línea divisoria entre el instrumentista de arriba y el instrumentista de abajo. Cada notita es un golpe, o algo que sucede. Y vengo y se echa ahí como escalitas. Y es porque tienen que hacer esto aquí. Bueno. Hay mucho más efectos que seguramente nos va a faltar tiempo de verlos. Como, por ejemplo, ya le mostré el trémolo. O hacer este golpe así como en flecha, que llamamos. O el trino, que es diferente al trémolo, que es más conocido. Dependiendo de la velocidad. Bueno. Ahí está ese de allí. Se engancha muy bien el sonido y las piedras con otros instrumentos. Se engancha muy bien. O sea, no solo instrumentos de percusión, ¿no? O sea, ya hemos trabajado con música sinfónica como otros, ¿no? Es muy adecuado para la música contemporánea, por supuesto, por el tipo de textura que produce. Y le decía yo que esto nos lleva a tener una sintaxis un poco diferente a vista en el minuto... Este... Cambié la notación, como le dije. Volví en pentagrama a los cuatro cuartos, a todo lo demás. Utilizando lo más parecido a lo que existe y borrando todo lo que había hecho durante años. Entonces, la N indica que volvemos a lo natural, cuando no hay nada, es el golpe rebote. Los trémulos son los que conocemos. Utilizando son los que conocemos. Cuando dice tres y uno, son tres piedras en una mano y una piedra en la otra. Cosas por el estilo, ¿no? Está todo, digamos, bastante... Perdón, aquí está el tamaño de las piedras. Ahí dice uno, uno, dos, dos, tres, tres. Es el tamaño de las piedras. Y hay algo muy interesante. De repente, después de que terminemos esta parte, pues... Tocarlo, seguramente ya lo han hecho. El tocar las piedras es muy catártico. Es como un sonido que está en el ADN. Uno comienza como a salir adentro. Este... Pero no es tan sencillo hacer música como música. Porque realmente se quiere tener la conciencia de las estructuras musicales. O sea, varios amigos que... Algunos profesores no llevaban a un colegio de niños. Algunos amigos que se llevan y terminan aburriendo porque comienza a sonar todo. Es un desorden. Y es más difícil seguir la melodía o las líneas estructurales si no lo tienen muy muy claro, ¿no? Entonces... Pero sí... Yo he trabajado mucho con educación musical. Y este... Realmente, sí... Ahora, a este muchacho le cambió mucho con esto y ya termino para no... Mucho la... La visión de la música y de su actividad porque en el fondo saldrían discursos muy bonitos como que la piedra es el planeta concretizado, la energía del planeta, y el ser humano al interactuar con esta piedra se está haciendo una complementa. Lo deshace y lo hace sonido, ¿no? Pero lo más interesante de eso, más allá de lo bonito, es que después llevar eso al instrumento es genial. Porque una vez teniendo esa conexión con el sonido tan directo, porque es súper directo el sonido, ya no puedes agarrar un sax o una guitarra o algo y que no te salga así, ¿no? Entonces, como estrategia, eso sí lo he usado ya como estrategia educativa, conservatorio, que sea, ¿no? Hay muchísimas obras, hubo seguido haciendo obras, sinfónicas, con estas, de todo tipo, un salido rico con obras para trompetas y piedras, ¿no? Y ya. Eso, les quería poner algún ejemplo, pero creo que nos lo dejamos para... porque si no, nos vamos a... ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abraham. A... Yo quedo una piedra, ¿eh? Sí. Y muchas más gracias por la concreción con un tema con el que estoy seguro que podríamos estar hablando horas. Me parece magnífico que uno de los instrumentos más básicos de la humanidad, que son los lindófonos, ya documentados en el neolítico, lleguen a tener una carga de contenido tan grande como la que destacará. Y, bueno, antes del descanso, el espíritu de Aurea Domínguez, que no está con nosotros porque tiene COVID, poseerá a Cristina, y Cristina nos leerá su... la comunicación de Aurea. Sí, me lo voy a tocar una piedra, a ver, para que me dé... a que me dé una energía especial. Bueno, sí, Aurea está en Basilea, ayer tampoco pudo venir a dar su conferencia y también la aproveché yo su tiempo, o sea que... bueno, Aurea que te mejores. Bueno, ella ha mandado dos noticias que por el oficial del exterior que son muy cortas. Dice, la Sociedad Internacional para la Investigación y Promoción de la Música de Viento, I, G, B, E, B, en sus siglas, se fundó en 1974 y tiene su sede en Graz, Austria. El objetivo de esta sociedad es la exploración de todos los aspectos de la música de viento por medio de congresos internacionales en los que musicólogos, directores, músicos interesados y aficionados pueden intercambiar ideas y conocimientos. Es una de las asociaciones para la investigación de instrumentos de viento del mundo. Este año, la IGEB organiza sus 50 aniversarios y organiza su conferencia en Valencia del 11 al 15 de julio del 2024. O sea, este año, ¿no? El año que viene, ¿no? En el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo. El Call for Papers está abierto hasta el 15 de enero de 2024. Los idiomas son... Espera, leer más. Perdona... Son inglés, alemán, español, francés. Animamos a los miembros de Instrumenta a presentar ponencias sobre cualquier cuestión relacionada con instrumentos de viento y a acudir, ya que es una buena ocasión y además la organizan en Valencia este año. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda noticia. Esta tiene otras siglas. GEFAM. Sociedad de Amigos de los Instrumentos de Música en Suiza. Fundada en 1951, tiene su sede en Zürich, en Suiza. Es una sociedad similar a Instrumenta. Dice, ya me la había mandado. Cada año hacen una excursión a alguna ciudad de Europa para visitar colecciones de instrumentos, acudir a conciertos, etc. El año que viene, en el 24, estamos planeando una visita a Madrid en octubre del 24. Y me gustaría organizar una reunión informal con quien esté por Madrid y con ellos, con los de esta asociación, para hablar un poco de lo que tenemos en común, GEFAM e Instrumenta. También me gustaría proponer un hermanamiento entre GEFAM e Instrumenta, ya que tenemos muchas cosas en común. Estos días enviaré un mail a Instrumenta con la información detallada, pero me hubiera gustado estar allí para poder hablar de esto en persona. Abrazos, Aurel. Bueno, pues eso. Son las dos noticias, ¿vale? Y lo de que van a venir a Madrid, pues no sé quién ha tomado la decisión. También podría ser venir a Barcelona o ir a Altaíbas, pero no lo sé, ¿eh? Pero ellos han decidido esto, pero se puede hablar con ellos también, ¿no? Así que... ¿En la Sociedad de Amigos lo existe? A ver, pues... ¿Cuál? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda es la Sociedad de Amigos de los Instrumentos de Música en Suiza. Y las siglas son G-E-F-A-M. ¿Todo lo publicaste? Sí, esto te iba a decir, lo publicamos en la Sociedad de Amigos. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Yo de Valencia, pues yo también... Este grupo de Suiza, recuerdo que fueron los primeros en Europa que organizaron una orquesta de ukelels. O sea, son una gente muy activa desde hace mucho tiempo, y lo organizaron hace como 25. Ya, sí, sí. Bueno, ¿y quieren hermanarse con nosotros? Pues bienvenidos, ¿no? Venga, claro. Bueno, pues gracias, Cristina. Estoy flipando, vamos, como cinco minutos adelantados al tiempo. Aprovechemos, creo yo, estos cinco minutillos que quedan, por si alguien tiene preguntas a los ponentes presentes. Manel no está, pero está Jordi, y supongo que podrán decir algo sobre... No sé dónde está. ...sobre el órgano Evans y Adam. O sea que... Mira, yo sobre el órgano... Ay, perdona. No, 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 no. No lo sé si... No lo sé si me había visto. No. Muy rápidamente que sobre... el órgano este de trato séptimo, que me ha interesado mucho, porque he estudiado bastante esa época, desde el Archivo General del Palacio Real de Madrid. Y toda la época también cuando los palacios reales se convirtieron en palacios nacionales con esto, pues todo eso está, hay bastante documentación en el archivo de Palacio Real. Yo tengo algunas cosas sobre Yandel y sobre estos constructores y cilindros también y los relojes que dan una pasión de... Creo recordar que Pinra Basel estuvo estudiando esta documentación también para el... Yo creo que está contemplada y es un proyecto que lo vamos a publicar en breve. Sí, a qué bien, fenomenal, fenomenal, pero me interesa, lo digo así, me interesa mucho. Vale, nada más. Y mi pregunta era para Abraham, era sobre qué pasó con los dos grupos que se formaron y si actualmente en Perú estáis como montando conciertos o cómo está... No, lo que pasó fue que como ellos son militares, los cambian de locación. Entonces el grupo durante esos 10 años la mantuvo mucha, pero también fue renovando mucha gente. Y de hecho fue creciendo, empezamos con 10 y generamos en un momento hasta con 18 y a veces hasta más porque toda la banda tocaba. Entonces el grupo se ha seguido renovando, ha cambiado, hay gente que se pasó a retiro, evidentemente. Pero el otro grupo que era el que estaba más independiente, nos hemos seguido juntando. Ahora, yo estoy hace un año allá acá en Madrid y los tengo un poquito ordenados en ese sentido, lamentablemente, porque como decía al final, en el fondo es muy bonito, muy entretenido, pero requiere que tenga una dirección esto de la piedra, porque si no uno comienza a hacerse una bola y no llega a esa parte. Entonces, pues sí, ellos tienen mucha experiencia. Algunos de ellos son profesores en colegios de algunos lugares y han aplicado esto con sus estudiantes, ya como una parte formativa, digamos. Sí, ahora, no terminé de decir eso. El proyecto ahorita está en lo siguiente. Se hizo un documental, un artista español, que estuvo seis meses en Holanda. ¿Quién quiere decir eso? Va bastante más allá de todo lo que hemos visto y estoy haciendo un libro sobre eso y utilizando bastante material para ese documental que tenemos. De media hora voy a hacer un programa como un par de horas, dando cuenta de todo esto, ¿no? Y a partir de ahí hay grabaciones. Hay, como puse una filística, invitamos a músicos, un festival que va a hacer el Instituto Lima, que va a hacer el Instituto Lima, que va a hacer el Instituto Lima. Y el Instituto Lima, que va a hacer el Instituto Lima, que va a hacer el Instituto Lima, que va a hacer el Instituto Lima. Y entonces, con músicos españoles que está grabado, hay un libro grabado y todo eso, pero bueno, no está publicado todo. ¿En YouTube está? hay algunas cositas con mi nombre puedes boxear un poquito y salen algunas cositas la última parte de esa crítica está basada en un poema de Jorge Bago Ellington y tiene que ver con esto como las piedras como los sonidos si tienes algo de esto que podamos enlazar en el canal de Youtube bueno, lo mando para que no se queden con el sabor y más bien voy a subir alguna de las cosas que había también para diferenciarlas y las puedan escuchar ¿no? 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 ¿y tú en la vida ahora o sea, no estás como tan con la orquesta de nuestros proyectos? no, este si me permite decir una cosa un poco personal yo estoy haciendo mi cambio de visa para poder trabajar ya ya sí, porque eso es lo que ya hice mi tema de la homologación y otra cosa así que no quiero ser ilegal todavía no, de verdad entonces no no, no, no estoy haciendo eso vale pero hacerlo a mí me encanta el concepto de hacer música para la paz con material militar bueno, ese es un tema que obviamente estuvo presente siempre yo lo primero que he pensado es mira sirven para algo los militares y las piedras pero lo que pensáis es que no le daríamos fuerte a un misil en la punta no y en la punta no pero en la punta no cuando empezaron tocando el avión ayer cenando les enseñaba a los compañeros una foto de una árbitra de mi pueblo yo soy de la fatarilla que es donde termino la batalla del Ebro en la guerra de España y hay una árbitra de mi pueblo que la campana es la punta de una bomba de aviación de estas de 120 de alto vamos que también tienen sus cositas buenas aunque sean raras pues nada si no hay ninguna pregunta más ninguna observación más hacemos el descanso Jordi presenta la visita por favor si, ahora quien lo desee vamos a hacer una visita guiada a la exposición temporal que tenemos actualmente en el museo que ya van a escoltar las manos a escuchar con las manos y será una visita a cargo de su comisario que ha llegado hace poquito sí cinco minutos de cortesía para quien quiera ir al baño y empezaremos a la exposición gracias